¿Sabías esto? Es una pareja de elementos no metálicos. Para contestar esta pregunta debes de conocer la tabla periódica. Aquí te muestro la que yo utilizo. Se divide en tres grandes grupos. El metales, el no metales y metaloides. Nos pregunta los no metales. Entonces, los no metales vienen en amarillo. Ya te ayudé mucho, dime cuál es la respuesta correcta.